¿Qué tal les habla Carlos? Vamos a realizar el análisis del par de Forex euro dólar americano. Ha llegado a un punto muy importante, el nivel 1.38 y se encontró suministro en esos niveles. He recibido algunas preguntas de si esto podría significar el fin de este movimiento alcista. Bien, por un lado hay que tomar en cuenta que estamos ligeramente sobre extendidos, muy alejados de la media móvil de 20 periodos, debido a este fuerte movimiento alcista que hemos tenido durante los últimos días, con un ángulo mayor al de 45 grados. Así que un movimiento de corrección sería un movimiento saludable que mantendría intacta esta tendencia alcista que tenemos por el momento. Por otro lado, vemos que esto coincide con un debilitamiento del dólar. Vemos aquí un movimiento alcista. Ayudándonos con el análisis intramercado, podemos ver que eso ha dado origen a un fortalecimiento en las materias primas, tales como el oro, teniendo su movimiento correctivo del movimiento bajista, la plata, el cobre, y el petróleo crudo. Los cuales se han beneficiado de un dólar más débil. Recordemos que la debilidad del dólar mucho dependerá de la decisión de la Reserva Federal de continuar o no con el fuerte estímulo monetario. De continuar con el fuerte estímulo monetario continuará debilitándose el dólar, lo cual ayudará para que el movimiento alcista continúe en el puerto de Forex Euro dólar americano. Por lo tanto, las noticias importantes de la economía americana que saldrán el viernes, principalmente solicitudes de desempleo y el PPI el viernes, relacionado con la inflación en Estados Unidos, tendrán una gran influencia en los índices, que también el S&P 500 ha llegado a los niveles más altos alcanzados anteriormente, y de tener buenos números y de interpretarse como una posible reducción del estímulo monetario, esto ejercerá presión sobre esta divisa por un fortalecimiento del dólar. Así que tenemos que estar atentos a esas noticias.